En realidad estamos ante un caso puntual de faltante. Yo creo que el déficit ocasionado hoy viernes es como consecuencia de unos problemas que se registraron con las embarcaciones que estaban trayendo a nuestros productos que hasta el viernes de la semana pasada tenían previsto como ETA, como estimación de tiempo de arribo, el martes o el miércoles de esta semana. Desafortunadamente ellos tuvieron un problema en confluencia que es la zona de la confluencia de los dos ríos de Paraguay y Paraná e hicieron un cambio de remolcador y eso les atrasó dos días. Yo me enteré el lunes porque justamente ocurrió el fin de semana y recién el martes pudieron volver a armar el convoy y entonces eso ocasionó retrasos que se complicó más por el tema de que el río Bermejo está ingresando al río Paraguay con un volumen importante y también con una gran cantidad de seguimientos que hace que el convoy tenga que ser fraccionado. Entonces finalmente van a llegar el sábado de mañana y eso ocasionó un retraso evidentemente en la llegada y el problema puntual que tenemos hoy viernes es eso. O sea, yo no creo que haya un desabastecimiento porque creo que eso se da cuando hay un faltante prolongado, sostenido por varios días y nosotros recibimos entre esta noche y mañana a la mañana en total 29 millones de litros y el domingo a la noche recibimos otros 13 millones de litros. O sea, estamos recibiendo un volumen importante y vamos a atender todo el día de mañana sábado y el domingo inclusive vamos a despachar en horario normal nuestra terminal de carga para atender lo que no pudimos entregar suficientemente ayer, tanto ayer como hoy viernes. Estamos despachando pero poco. O sea que por de pronto hay racionalización. Sí, estamos racionalizando. Por un lado porque nos está faltando, va a llegar esta noche como te digo. Y por el otro para garantizar la calidad, hoy estuvo el Ministerio de Industria y Comercio realizando algunos análisis en nuestro laboratorio sobre la calidad del combustible y los resultados fueron óptimos, así que por lo menos esta entrega lenta que estamos haciendo en ese sentido tiene buenos resultados. ¿Qué volumen estaría llegando en este fin de semana de combustible? 26 millones más 13 millones el domingo a la noche, serían 39 millones de litros. ¿Con esto ya se garantiza la producción de combustible para toda la ciudadanía? Sí, seguro. Eso es más que suficiente para la otra semana, pero en total nosotros en febrero vamos a recibir 126 millones de litros, solamente en febrero. Es lo que ya cargamos en 97 y se va a cargar el resto entre hoy y el 29 de febrero. Y en marzo tenemos previsto cargar 120 millones de litros más, o sea que por lo menos está planificada verá la carga de volumen en forma consistente con la necesidad, con la demanda.